Sí, lo voy a poner aquí. Bueno, buenos días. Estamos para la clase de consulta. Hay cinco personas atendiendo, así que, bueno, voy viviendo. Sobre la clase que vimos en el video del sábado de receptores, voy a ir viniendo, ustedes van a ir viniendo a la consulta y la vamos a ir respondiendo. Así que, estoy atento a eso. El tema es bastante complejo. Mientras se van terminando la pregunta, vamos a ir haciendo un breve resumen para ubicarnos. Recordemos que el sistema endocrino tiene una glándula que produce la hormona y la vuelca a la situación sanguínea. Y esa hormona llega a una célula blanco y tiene dos formas de interactuar con la célula. O se une a receptores de adrenal o se une a receptores intracelulares. Por cualquier de los dos mecanismos, lo que va a hacer es cambiar la función de alguna proteína que va a llevar a cambio de la función de esta célula. Entonces, la clase de esta básicamente lo que trata es sobre estos tipos de receptores. Los receptores de membrana son en general los más complicados porque tienen varios tipos. los podemos clasificar como receptores asociados a proteínas G-triméricas, receptores de tirosinquinasa intrínseco, y receptores de tirosinquinasa extrínseco. Esa es la primera clasificación que debemos distinguir. Todavía no hay ninguna pregunta, pero bueno, seguramente alguno de los docentes esté escuchando la clase y comentenme un poco si se escucha bien, si se ve bien el pizarrón. Vamos a ir interactuando un poco y vamos viendo por dónde podemos llevar la discusión. Vamos a tener esta charla más o menos 45 minutos, porque a las 10 tengo una clase que corresponde a las bases bioquímicas de la herencia, entonces vamos a tener que reacomodar todo el sistema. Pero supongo que con 45 minutos va a ser suficiente y si no, fijaremos algún otro horario. Bueno, así que bueno, escucho o háganme algún comentario como para que podamos seguir retroalimentándonos. Mientras tanto yo voy ampliando un poco, obviamente. Dentro de los asociados a proteínas G-triméricas, tenemos varios tipos. Los que están asociados a las proteínas G-S, a las G-I y a las G-Q. Estos receptores asociados a tirosinquinasa de tipo trimérica se caracterizan porque tienen lo que se conoce como segundo mensajero. Segundo mensajero. En cambio, los asociados a tirosinquinasa intrínseco y a tirosinquinasa extrínseco no tienen esas moléculas que conocemos como segundo mensajero. Entonces vamos a hacer una breve descripción de estos. si esta es la membrana y acá tengo el receptor, acá hay una hormona desde el lado externo de la membrana, se une al receptor. Cuando se une al receptor, se va a producir un fenómeno en el interior de la célula que es el que desencadena, de alguna manera, el cambio de la función de esta célula blanca. ¿Qué ocurre? En todos los receptores asociados a proteína G trimérica hay una proteína que conocemos como proteína G que esquemáticamente tiene tres fracciones. No importa mucho el nombre. Una de ellas es una proteína que tiene unida G de P y de esta manera está inactiva. No hace nada, nada ocurre en la célula. Cuando llega a la hormona, el receptor sufre cambios conformacionales y esta proteína, esquemáticamente por supuesto, se disocia esta subunidad de las tres que tiene, de las dos. Y en esa disociación cambia el G de P por G de P. Y de esta manera se activa esta proteína. Y así que la llegada a la hormona hace aparecer una nueva estructura. ¿Esta estructura qué hace? Actúa habitualmente sobre un enzima. Acá esta acción la voy a representar por un punto porque es una acción que puede ser estimulatoria o inhibitoria y esta enzima puede ser de diferentes tipos. Entonces cuando esto se produce, esta enzima va a tomar un sustrato en particular y va a generar una molécula que es la que conocemos como, la vamos a escribir así, segundo mensajero. Estamos hablando en general para cualquiera de estos tres tipos. Entonces, este segundo mensajero lo que va a hacer es ir a estimular enzimas que se conocen como proteín quinazas. Entonces, estas enzimas activadas, proteín quinaza, siempre, quinaza es una enzima que pone fósforo a alguna estructura, como se llama proteín quinaza, le pone fósforo a proteínas. Entonces, alguna proteína que está en el interior de la célula va a sufrir la acción de esto utilizando ATP y la proteína se va a fosforilar. Este proceso se llama modificación covalente. Entonces, cuando esta proteína se haya fosforilado, obviamente el agregable fósforo cambia la estructura de la proteína la estructura terciaria y cuaternaria se van a modificar y esta proteína puede cumplir mejor la función que lo que cumplía esta o peor. Por lo tanto, todo este proceso va a hacer que una proteína que está en el interior de la célula trabaje más o trabaje menos. Y ese es el cambio fenotípico que sufre la célula blanca. Esta proteína va a ejercer una función. Habitualmente estas proteínas son enzimas también. Y entonces, de esta manera va a generar un efecto que repercute luego en el exterior sobre esa variable que retroalimenta el proceso. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender es cómo funcionan de manera general los receptores asociados a proteínas G triméricas. ¿Qué ocurre cuando la hormona se va? Recordemos que la hormona estaba en muy baja concentración y tenía una vida media muy corta. Cuando la hormona haya hecho esto y generó el efecto hay un cambio en la variable extracelular y ese cambio en la variable extracelular lo que va a hacer es que la glándula reconozca que ya hizo el efecto allá y por lo tanto deja de producir la hormona. A dejar de producir la hormona esta hormona descae rápidamente porque hay poco y tiene vida media corta. Por lo tanto, el receptor deja de recibir la hormona porque ya desaparece. Ahora, esto queda como prendido porque esta proteína sigue haciendo su efecto en mayor o en menor medida. Entonces, la cuestión es cómo se apaga esto. Continuamente la célula en la célula hay enzimas que hacen este proceso inverso. Se llaman proteín fosfatasas. Continuamente están. Continuamente también hay enzimas que eliminan el segundo mensajero y continuamente hay una enzima que retransforma el GTP en ADP. Ahora uno dice bueno, pero si estas cosas que yo puse en rojo actúan continuamente cuando llega cuando llega a la hormona no lo podría hacer porque lo rojo lo revertiría. Pero no, lo que ocurre en la célula es que lo que está en negro siempre supera a lo que está en rojo. Por lo tanto, cuando la hormona llega lo que se forma de esta proteína unida GTP supera a lo que se deshaga. Eso es como lo podríamos entender. Lo podemos entender fácilmente todavía no hay ninguna pregunta acá. Podemos pensarlo como si fuera un recipiente que tiene un caño por el que puede ingresar agua y un caño por el que puede salir agua. El ingreso sería lo negro y el ingreso sería lo rojo. El caño de ingreso es más grande que el caño de salida. Si por acá no ingresa agua esto va a estar vacío. ¿Por qué? Porque tiene un orificio por el cual se va. Pero cuando al final empiece a ingresar agua el agua se va a acumular acá adentro. ¿Por qué? Y porque el caño de ingreso es más grande que el de salida. Entonces, eso es lo que ocurre en cada uno de estos procesos. Siempre, por supuesto que también lo que está en rojo tiene regulación pero podríamos considerar que es mínima la regulación. Entonces, en primer lugar cuando llega la hormona se forma esto y aunque se esté degradando esto se va a acumular como dijimos acá. Eso que se acumula modifica la actividad de esta enzima con lo cual se genera el segundo mensajero. Aunque el segundo mensajero se degrada se forma más rápido se acumula esto. Y el segundo mensajero activa la proteína inquinasa con lo cual se fosforila la proteína que aunque se defosforile esto es más grande que esto. Pero como dijimos si acá dejara de entrar agua ¿qué va a ocurrir? Esto va a ir bajando hasta que se termine. Es lo mismo que ocurre acá. Si deja de estar la hormona esto deja de ocurrir entonces se va consumiendo esto. La enzima esta deja de trabajar por lo tanto el segundo mensajero se va. Este segundo mensajero deja de estimular por lo tanto esto no ocurre y esto lo hace desaparecer. es el mecanismo general de control de todos los receptores sean en general asociado a proteína proteína G-trimérica a tirosinquinasa intrínseco a tirosinquinasa extrínseco. Bueno, parece que están muertos del otro lado no veo absolutamente ninguna pregunta. Por lo menos alguien que diga buen día a ver para saber si funciona. Vamos a ver. Un buen día voy a poner yo un buen día vamos a ver buen día ahí está vamos a ver si anda parece que nadie me está escuchando y esto en realidad no funciona nadie da la impresión que si vos lo tenés conectado por lo tanto este va anda está transmitiendo porque no tengo ninguna respuesta acá hay una buen día bueno quiere decir que estamos andando y me contestó Julián gracias bueno seguimos con esto si surge alguna duda lo vamos las vamos aclarando esto es importante digamos simplificar es extremadamente complejo para todo el mundo para mí para quien sea todo el tema de receptores entonces estas son la forma básica de receptores de proteínas G-triméricas vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre estos tres y me van cortando ahí está Jefferson que también escucha muy bien ¿qué tal Jefferson? ¿todo bien? hace mucho que nos vemos muy bien bueno vamos a ver entonces veamos los receptores asociados vamos a ver los receptores entonces asociados a G-S vamos a borrar un poco acá vamos a borrar esto en general los receptores asociados a proteínas G-S también se conocen como receptores G-S se conocen como receptores de tipo beta o receptores asociados a mepe cíclico o receptores asociados a adenil ciclas un sinónimo lo vamos a encontrar de nos aparece de diferente manera estamos hablando siempre de lo mismo asociados a G-S beta a mepe cíclico o adenil ciclas vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona esta es la membrana esto es el líquido extracelular acá llega la hormona muchísimas son las hormonas que actúan por este mecanismo vamos a poner las clásicas adrenalina glucagón hormona antidiurética pero después tenemos todos los que vamos a ver en las próximas clases todos los factores o la gran mayoría de factores liberadores hipotalámicos actúan por este mecanismo la gran mayoría de hormonas de la demihipofis actúan por este mecanismo como los ejemplos clásicos entonces esta hormona en general son todas estas hormonas son de tipo hidrosoluble actúan sobre el receptor de membrana que tengo el receptor la hormona se une entonces acá tengo las proteínas G subunidad alfa beta y delta la subunidad alfa es la que tiene unida G de P entonces cuando la hormona se une esta proteína cambia hace un intercambio de nucleótidos y desprende el G de P este G de P es el que la inactiva cuando se une al G de P el G de P es el que activa a esta proteína y esta proteína lo que va a hacer es activar una enzima de membrana que se llama adenilciclas o sea es una proteína que está unida a la membrana y se va a activar ¿qué quiere decir que se va a activar? va a empezar a catalizar la reacción para la que está preparada la reacción ¿cuál es? toma ATP y lo transforma en amepe cíclico ¿qué es amepe cíclico? lo podemos explicar rápidamente acá el ATP es un nucleótido que tiene adenina ribosa fósforo fósforo y fósforo este es el ATP la enzima lo que hace es corta acá y une el fósforo a la ribosa o sea que me queda la adenina la ribosa el fósforo y el fósforo unido nuevamente la ribosa por eso se llama AMP adenosina monofofato cíclico porque ahí se forma un ciclo a ver si queda la ribosa no va este es el segundo mensajero en general los segundos mensajeros son moléculas relativamente pequeñas vamos a ver qué pregunta tenemos acá son un saludo muy bien sigamos adelante entonces este AMP es cíclico es una molécula que ahora está en el interior que aparece cuando llega la hormona después se llama segundo mensajero el primer mensajero de la hormona el segundo mensajero el AMP cíclico este AMP cíclico va a actuar sobre enzimas que se llaman proteín quinazas en general las proteín quinazas que actúan asociadas a AMP cíclico se llaman PKA proteín quinaza A de AMP cíclico en general en general la proteín quinaza A es más complejo la estructura y hay muchas variantes pero en general son enzimas oligoméricas formadas por más de una subunidad donde tiene una subunidad regulatoria y una subunidad catalítica la subunidad regulatoria lo que hace es mantener inhibida esta o sea que esta enzima no puede actuar ahora cuando llega el AMP cíclico lo que ocurre es lo siguiente se libera la PKA y la subunidad regulatoria se une al AMP cíclico la despegó entonces esta subunidad regulatoria que lo que hacía era inhibir a la PKA ahora está activa entonces esta PKA que va a hacer esta PKA va a catalizar como dijimos hoy que ciertas proteínas se fosforil cuando una proteína se fosforila siempre no siempre se activa o se puede activar o se puede inhibir si esta proteína es una enzima esta proteína lo que hace es catalizar una reacción de algo A que se transforma en B entonces de esta manera si esta proteína se activó en la célula A va a haber más B que antes y si esta proteína se inhibió va a haber menos B un ejemplo de esto por ejemplo con la adrenalina a nivel del músculo pongámosle nombre la adrenalina llega hacia el receptor beta de adrenalina que se encuentra en el músculo se activa la subunidad alfa y se activa la adenicicla se hace forma un mepe cíclico este mepe cíclico actúa sobre PKA y PKA lo que va a hacer simplificando el proceso esto se estudia en trabajo y tiempo libre esta PKA lo que hace es fosforila a la enzima fosforilasa que es la que degrada el glucógeno para generar glucosa y de esa manera el músculo va a tener energía es un ejemplo entonces nosotros acá en este capítulo que estamos estudiando en este curso lo que tratamos de entender primero es cómo funcionan de forma general estos receptores porque después vamos a ver las variantes cuando estudiamos antidiurética cuando estudiamos antiotensina cada una de ellas vamos viendo cuál es el factor que se activa entonces estos son receptores asociados a proteínas G triméricas y de tipo alfa o GS este conjunto cuando es activador de adenil ciclasa se llama proteína GS cuántos términos que tenemos hasta yo me olvido de cuántos que son acá hay una cosa importante ya dijimos esto se inactiva porque acá va a haber proteínas o fatasas porque acá va a haber enzimas que degradan esto a AMP cuando yo no degrado a AMP no puedo actuar más la enzima que degrada esto se llama fosfodiesterasa y acá también va a haber una enzima que se llama GTPasa porque transforma hidrolisa al GTP la GTPasa es propia de esta misma proteína de esta manera se inactiva hay una cosa interesante para ir entrando de a poco en lo que va a ser el curso acá nosotros tenemos el receptor todas las cosas que ocurren del receptor hacia adelante lo llamamos corriente abajo es como si fuera un río paramos de un lado corre para allá esto es corriente abajo y todo lo que ocurre de un punto en adelante lo llamamos corriente arriba por supuesto yo me puedo parar en cualquier parte de un sistema esto para que nos pongamos no me acuerdo como vamos a ir hablando si yo me planteo me sitúo en la PKA este sistema o acá en el amepe cíclico yo digo la PKA está corriente abajo del amepe cíclico eso que quiere decir que toda modificación que yo haga sobre el amepe cíclico va a repercutir sobre el amepe cíclico porque está corriente abajo mientras que la adenil ciclasa está corriente arriba eso que quiere decir que el amepe cíclico depende en realidad de adenil ciclasa esta es una terminología una jerga que se usa cuando se habla de todos estos sistemas corriente abajo y corriente arriba también se ve cuando uno estudia acion nucleico bueno muy bien acá podemos ver todas estas moléculas que aparecen adenil ciclasa proteína G receptor también los llamamos blancos moleculares ¿qué es un blanco molecular? bueno una molécula que puede ser impactada por alguna sustancia el término de blanco molecular está de la mano de los estudios farmacológicos como decir que yo tengo una determinada sustancia esa sustancia puede impactar sobre algún blanco molecular vamos a poner un ejemplo clásico la cafeína la cafeína es una sustancia que extraña a nuestro organismo no está en nuestro organismo pero la incorporamos la mayoría a través del café del té del mate la cafeína esa sustancia cuando ingresa a nuestro organismo tiene blancos moleculares por eso cuando uno toma café cambia algo por ejemplo uno normalmente toma un café como para levantar el ánimo para levantar la fuerza ¿qué hace la cafeína? bueno tiene como blanco molecular la fosfodiesterasa es un inhibidor de la fosfodiesterasa entonces si yo consumo cafeína la fosfodiesterasa se va a inhibir al inhibirse la fosfodiesterasa estoy frenando este proceso con lo cual aumento los niveles de la mepe cíclico comparado con la situación cuando no estaba por lo tanto todo lo que ocurra abajo corriente abajo de la mepe cíclico en esta circunstancia en presencia de cafeína va a estar exacerbado por ejemplo si yo estoy haciendo una actividad física como dijimos se va a liberar adrenalina esto va a activar todo este proceso que va a fofonilar la enzima fofonilasa con lo cual degrado glucógeno y produzco energía o sea que yo hago un ejercicio yo hago un ejercicio naturalmente produzco adrenalina naturalmente hidrolizo glucógeno produzco glucosa y doy energía al músculo pero si consumí cafeína y estoy inhibiendo la fosfodiesterasa parte de la mepe cíclico que se iba a ir en proceso de degradación ahora está inhibido entonces va a estar esto potencial y entonces el desempeño físico va a ser mucho más importante por eso la cafeína está entre las drogas prohibidas para el deporte cuando se analizan se hacen los controles antidoping ciertos niveles de cafeína son considerados doping ¿por qué? porque yo consumo mucha cafeína el rendimiento va a ser importante si hace algún deporte haga una prueba un día haga el deporte sin haberse tomado un café el otro día tomase un café haga la prueba sorprendente sorprendente bueno muy bien a ver qué pregunta tenemos por acá no tardan nada saludos bueno muy bien entonces estos son receptores que dijimos GS porque se llama GS esto la que tiene su unidad alfa esta alfa se suele llamar alfa S S de estimulatoria son estimulatorias las hemiciclas vamos a ver los receptores que se conocen como GI o alfa también son diabetes cíclicos adenil ciclasa pero estos son inhibitorios no son tan comunes pero existen obviamente y muchas veces una misma hormona actúa por GS y por GI por ejemplo cuando estudiamos adrenalina vamos a ver que la adrenalina tiene los dos tipos de receptores entonces cuando se nivela la adrenalina en una situación de estrés muchas veces tenemos algunas funciones que se activan como es la hidrólisis del glucógeno a nivel del músculo pero por otro lado por ejemplo disminuye el flujo sanguíneo a nivel de la piel o se produce otro efecto aumenta la subluación entonces todos esos diferentes efectos es porque la hormona tiene diferentes tipos de receptores en diferentes tejidos entonces ¿cómo funcionan? lo vamos a hacer acá ¿cómo funcionan las hormonas que actúan por GI? por supuesto una hormona en general no tiene receptores GS y GI en el mismo tejido ¿por qué? porque si tuviera los dos se antagonizan entonces estos receptores son receptores de membrana están asociados a proteínas G triméricas el tipo de membrana la marca se llama alfa-I y están unidos a GDP de la misma manera entonces cuando la hormona llega y se une a este receptor se libera esa subunidad que llamamos alfa-I porque ahora está unida a GTP y esa subunidad en lugar de estimular a la adenil ciclasa lo que va a hacer es inhibir la adenil ciclasa con lo cual bajo los niveles de la adenil ciclasa o sea que juega juega de una manera antagónica pero está siendo en tejido distinto por lo tanto una hormona puede ocurrir que cuando cuando se libera en un tejido blanco aumente los niveles de amepe cíclico y active la proteínquina aumente la proteínquina pero simultáneamente en otro tejido bajen los niveles de amepe cíclico y la inactive la proteínquina aumente entonces esto hace difícil obviamente entender los procesos especialmente en aquellos receptores en aquellas hormonas que tienen varios tipos de receptores es muy complejo esto entonces como toda esta cosa no hay que desesperarse uno se maneja siempre con la bibliografía a mano y lo que tiene que tratar es de entender qué es lo que está pasando conocer estos mecanismos cuanto más profundidad tenemos los mecanismos mejor más fácil nos va a resultar entender los mecanismos de acción de droga recuerden que la droga siempre droga o fármaco es una sustancia habitualmente extraña a nuestro organismo que nosotros introducimos y que interactúa con un blanco molecular si una sustancia yo la introduzco en mi organismo y no interactúa con un blanco molecular no interactúa con otra molécula de tipo especialmente no interactúa con una proteína no hace ningún efecto entonces eso es extremadamente importante los blancos moleculares pueden estar puede ser el propio receptor o pueden ser moléculas corriente abajo obviamente cuando los blancos normalmente es más fácil orientarlos a que actúen sobre receptores entonces ¿por qué? y bueno porque es más fácil actuar de afuera de las células que adentro si yo tengo un fármaco que va a actuar por ejemplo con la alfa-i ese fármaco tiene que tener características especiales que le permita de alguna manera disolverse en agua para que pueda entrar por vía digestiva o por donde sea para llegar por sangre pero después tiene que ser lo suficientemente liposoluble de un mecanismo para poder meterlo adentro entonces en general cuando uno estudia los fármacos hay que los fármacos en general están orientados más a receptores actuando de afuera que a blancos moleculares pero bueno acá hay un terreno extremadamente fértil para la farmacología desde el punto de vista digamos por si un dolor de cabeza hasta el cáncer lo que se está investigando este nivel es tremendamente grande bueno muy bien estos eran los inhibitorios entonces tenemos otro tipo dentro siguiendo con los priméricos vamos a hacer otras clases así que ustedes pueden volver a estudiar a darse las dudas y las van planteando otro receptor que actúa por el mismo mecanismo además que se llama GQ habitualmente no tiene nombre pero no están asociados a amepe cíclico ni a denis y plaza están asociados a inositol trifofato vamos a conocer como IP3 y a fosfolipasa C es decir es otra la enzima ligada al receptor y es otro el segundo mensajero ¿cómo funciona? entre los segundos mensajeros no solo está este sino que vamos a ver que también está el calcio muy bien o funciona esta es la membrana como andamos de hora bien acá tengo el receptor acá llega la hormona acá tengo la proteína G trimérica 2D ya anclada a la membrana la otra relacionada que es la alfa se llama alfa Q por eso toda la proteína G se llama GQ llega la hormona lo de siempre el mismo cuento de siempre acá está unida a GDP se libera y se une a GTP cuando une a GTP se activó ya puede empezar a actuar ¿qué actúa? estimula una enzima de membrana que se llama fosfolipasa C ¿qué hace la fosfolipasa C? bueno hidroliza fosfolípidos ¿a dónde están los fosfolípidos? la anterior hidroliza BTP la ATP estaba en el citosol pero los fosfolípidos están en la membrana entonces lo que toma es el fosfatidil inositol trifosfato el fosfatidil inositol trifosfato es un glicerol con dos ácidos grasos unidos acá un inositol perdón un fósforo unido a un inositol y tres fósforos más por eso se llama fosfatidil inositol trifosfato perdón fosfatidil inositol difosfato porque este fósforo ya lo tengo contado entonces fosfatidil inositol difosfato muy bien entonces lo que ocurre es que esta enzima toma a este fosfolípido y lo corta acá y al cortarlo acá genera inositol con trifosforo tres fósforos por eso lo llamamos IP3 entonces por supuesto que cuando lo rompe acá ¿qué queda? queda por un lado el diacilglicerol que es un líquido sigue ampliado la membrana y se libera el IP3 el IP3 se libera ¿por qué? porque hay una molécula el inositol es como una glucosa parecido no es una glucosa pero digamos es un anillo que tiene un montón de oxidrilo encima tiene un montón de fósforo que es extremadamente hidrosoludo entonces este inositol se vuelca al citosol en el citoplasma en la célula tenemos una serie de organelas entre ellas tenemos el retículo endoplasmático el retículo endoplasmático es un compartimiento que tiene muchísimo más calcio que lo que tiene el citosol y tiene un canal de calcio pero ese canal de calcio está cerrado pero ese canal de calcio interesante tiene a su vez es un receptor de IP3 entonces este canal está cerrado cuando llega la hormona se activa alfa Q se activa fosfolipasa C se forma IP3 y el IP3 actúa acá cuando el IP3 actúa acá eso determina que este canal vamos a hacerlo esquemáticamente así se abra y al abrirse sale calcio antes había ¿por qué sale? porque le dije hay poquito calcio acá comparado con lo que hay acá entonces ese calcio que salió al citosol como toda molécula que aparece de repente con alguien interactúa hay una proteína que se llama calmodulina o le llamamos cal que habitualmente está unida a proteín quinasa que la conocemos como proteín quinasa C podría estar separada también no sería mucho problema cuando las dos están juntas es una relación placentera nadie hace nada pero cuando el calcio llega se une a la CAM y cuando el calcio se une a la CAM se estimula PKC y al estimularse PKC esto cataliza una reacción A que da B en definitiva lo de siempre llega la hormona termina ocurriendo una reacción que no ocurría ¿cómo se inactiva esto? de la misma manera continuamente hay enzimas de tipo GTPasa que hidrolizan el GTP hasta GDP continuamente hay enzimas que juntan el IP3 con el diacidil y el glicerol para formar nuevamente el fosfatidil fosfatidil e inositol difosfato eso traba lengua continuamente hay bombas que llevan calcio hacia retículo endoplasmático y continuamente y continuamente nada más entonces cuando la hormona se va se deja deformar esto y vuelve para acá por lo tanto la enzima es inactiva al inactivarse la enzima se deja deformar IP3 pero esta enzima continuamente lo lleva al fosfatidil con lo cual desaparece el inositol al desaparecer el inositol se cierra el canal al cerrarse el canal esto sigue funcionando se lleva el calcio para acá cuando se lleva el calcio para acá la calmodulina no reconoce más el calcio por lo tanto no estimula PKC y esto cae el factor el mecanismo es más o menos similar muy bien seguimos adelante vamos bien hasta acá tremendamente difícil esto pero bueno nadie dijo que iba a ser fácil magnífico entonces acá tengo una breve descripción esto se puede profundizar hasta la desesperación podríamos decir la parte de esto no hay que desesperarse tenemos que recordar que hay grandes bases de datos en internet donde podemos ver esto con lujo de detalles y pasar días encontrando los blancos auriculares y su interacción ya lo vamos a ir viendo ya les pasé los otros días o creo que no una base interesante para empezar a trabajar es www.uniprot.org mírenlo como un paisaje tratando de valorizar la cantidad de información que hay pero no intenten sacar información porque puede ser desesperante pero digamos en principio decimos bueno acá cuánto que hay es un tesoro hay que tratar de aprovecharlo otra base extremadamente importante para mí quizás la mejor es de consulta diaria en este tipo de cosas otra base extremadamente interesante de la Universidad de Kioto la Universidad de Kioto tiene una base que es genome.jp puede ser un punto interesante donde uno se para y de ahí está vinculado a todas las bases bueno ahí encontramos todo esto con lujo de detalles y esto es realmente cambiante o sea cuando uno entra a estas bases va a ver que los conocimientos que a lo mejor había en diciembre ya han cambiado son distintos entonces bueno la idea siempre con esto acá no es estudiar grandes profundidades sino todo lo contrario es tratar de entender en pocos trazos cómo funciona muy bien me quedan pocos minutos porque a las 10 tengo otra consulta y tengo que armar los otros pero vamos a dar 10 minutitos más vamos a dar acá tengo la consulta a ver acá dice Jefferson el calcio vuelve al retículo endoplasmático o se agota supongo que se agota luego de ser usado por la calmodulina una pregunta o sea como lo dije el calcio sale a favor de un gradiente porque acá hay poco si no hay la calmodulina esta unión siempre es reversible entonces mientras el calcio está unido a la calmodulina se va a unir a la calmodulina mientras esto esté abierto porque acá va a haber mucho calcio la pkc va a estar activada pero cuando la hormona se apague se vaya el canal se cierra deja de salir calcio este calcio va a ir bajando como el calcio va a ir bajando y esta unión es una unión electroestática el calcio se va liberando y entonces ese calcio se va metiendo hacia la mitocondria bajando la concentración que llega ese sería el mecanismo acción Jefferson cualquier cosa me vuelvo a preguntar pero digamos el calcio no es como otra molécula que uno podría decir que la transforma en otra cosa como acá por ejemplo el IP3 desaparece porque lo transforma en fofatidil y nos citó el difofato entonces uno dice desapareció el IP3 porque lo transforma en otra cosa el calcio no es unión que es intransformable entonces yo lo tengo que sacar entonces como lo saco con estas bombas que hay varias bombas y que son sensibles a mecanismos que yo puedo superponer a esto bueno vamos a ver brevemente el resumen de los receptores de tirosín quinaza intrínseco y extrínseco como para que sirva esto de de ayuda para entender la clase que pasó y estar preparado para las clases que vienen los receptores de tirosín quinaza intrínseco no tienen segundos mensajes ¿cómo funciona? yo tengo un receptor llega la hormona estos receptores son interesantes porque el propio receptor tiene en la parte intracelular una enzima entonces cuando llega la hormona estos receptores se unen de a dos en algunos casos de a cuatro se dimerizan y cuando se dimerizan eso lo que hace es que la enzima que tienen en la parte interna se active acá tenía el sitio activo cerrado entonces se activa ¿qué hace esa enzima? esta enzima es una proteína vamos a poner más fácil es una proteína quinaza por eso se llama proteína quinaza intrínseca la PKA y la PKC que yo mencioné son proteínas que estaban en el citoplasma y son activadas pero estas son proteínas quinazas intrínsecas el propio receptor lo tiene entonces ¿qué hace esta proteínas bueno toma alguna proteína que hay en el interior de la célula entre las cosas que hace y la fosforina entonces y esta proteína que está fosforilada tiene dos mecanismos puede actuar sobre una reacción A que da B o esta proteína puede viajar al núcleo y de alguna manera interactuar con el ADN y modificar la transcripción el ADN tiene diversos genes y entonces cuando la proteína esa que viajó o no viajó ella pero viajó otra puede hacer que ciertos genes se activen y otros genes se inhiban con lo cual va a haber proteínas provenientes de acá cuya concentración va a aumentar porque la transcripción se activó pero otras proteínas que eran generadas de acá su concentración va a bajar si yo cambio el patrón proteico de una célula obviamente estoy cambiando su fenotipo estoy cambiando su función entonces este es el mecanismo de acción estas las hormonas que actúan por este mecanismo por ejemplo la insulina es una de ellas la hormona de crecimiento pero después lo que actúan a través de este mecanismo son todos los factores de crecimiento encargado en el crecimiento de la célula en el control del ciclo celular por eso todo este tema es extremadamente importante en lo que es relacionado al cáncer muy bien seguimos entonces estos son receptores de tiroides fíjense que no tiene proteína G trimética o sea y no está toda esa cascada de los segundos mensajeros directamente que acá hay una tirocinquinasa y lo último para verlo dentro de esto hay varias familias dentro de estos receptores de tirocinquinasa intrinse que tenemos también lo que se llaman cascada o receptores asociados a proteínas SMAD extremadamente complejos pero son igualmente de este tipo es inagotable el tema lo que hay que lograr frente a estas cosas la medicina en sí nos puede crear desesperación y frustración porque siempre estamos corriendo de atrás pero bueno es un cambio que uno tiene que hacer en la forma de estudio si bueno yo ya sé que voy a correr siempre de atrás lo que voy a intentar correr lo más rápido posible entonces eso no hace sentir bien bueno hoy corrí rápido pero hay día que corremos lento pero bueno hay que tratar de combatir la desesperación porque la información va más rápido que lo que podemos hacer vamos a verlo de tirocinquinasa extrínseco para terminar la clase ahí me suena justo la alarma de tirocinquinasa extrínseco resumiendolo como son tengo un receptor que es una hormona y ese receptor es una proteína transmembrana siempre los receptores de membrana son transmembranas entonces el receptor se une a la hormona y cuando se une a la hormona produce cambios conformacionales que hay otra proteína que se llama YAK termina el caso de la quinasa esa YAK cuando el receptor se unió a la hormona hay cambios conformacionales que atraen la YAK y cuando la YAK se une expone su sitio activo que acá no lo tenía por eso se llama receptor de tirocinquinasa extrínseco porque la tirosinquinasa se llama tirosinquinasa en realidad una proteínquinasa se llama tirosin porque en general esto lo que hacen es fosforilar en residuos de tirosina recuerden que hay tres aminoácidos fosforilables la tirosina que tiene oxidrilo la serina que tiene oxidrilo la treonina que tiene oxidrilo en general en general los de tirocinquinasa intrínseco y extrínseco fosforilan tirosinas por eso también lo podemos encontrar como receptores de tirocinquinasa y no de proteínquinasa en cambio los asociados a mepe cíclico en general fosforilan treonina y serina en general bueno muy bien entonces una vez que esto se activó esto va a actuar sobre un sustrato el sustrato se llama STAT STAT es una proteína que está dando vuelta en el citoplasma cuando Jack se activa STAT se fosforina después hay una dimerización hay cambio pero básicamente después lo que hace este STAT viaja al ADN y lo que va a hacer es activar e inhibir diferentes genes cientos probablemente de ellos con lo cual algunas proteínas van a bajar otras van a subir y de esta manera va a cambiar la actividad de la célula muy bien y brevemente en un minuto y medio una breve descripción de los receptores intracellulares así me quedo satisfecho que hicimos un sobrevuelo rápido a esta clase como para que generen las dudas por supuesto las dudas las pueden mandar también a través del grupo de facebook por correo electrónico por mensaje privado por drone o por lo que quieran miles de métodos tenemos ahora para llegar con las dudas cuando una hormona es liposoluble como son las hormonas esteroideas y algunos aminoácidos modificados como las hormonas tiroideas la hormona entra a la célula y acá dentro se va a encontrar con un receptor el receptor habitualmente está unido a proteínas que se llaman HSP o proteínas del shock térmico estas proteínas inhiben al receptor porque ¿qué quiere decir? cuando está unido el receptor tiene una zona que le permite unirse al ADN pero que está escondida entonces cuando llega la hormona se libera la HSP por lo tanto este receptor se une a la hormona pero al unirse a la hormona ese dominio de la proteína que estaba escondido dentro de su estructura terciaria queda expuesto y entonces eso le permite unirse en los genes y activar algunos o inhibir otros decenas centenas o miles de ellos en general lo mismo que decíamos hoy con STAT o que lo que decíamos con la proteína de tirosín que hace intrínseco o extrínseco siempre hay algo que suene al ADN para ir entrando un poco más en calor con estas cosas todo gen tiene siempre hacia el extremo 5' una región que se llama promotora normalmente estas cosas se unen acá en ciertas secuencias con senso específicas ahí se une el receptor con la hormona y entonces de esa manera activa o inhibe cuando la hormona se va obviamente esto vuelve a unirse vuelve a ocultar el dominio y el receptor se despega de esa manera se apaga bueno vamos a dejar por acá porque me tengo que preparar ya para la próxima clase así que vamos a ver si hay alguna duda acá hasta ahora no hay ninguna consulta yo hablo de uno que dice me entendí bien me alegro sigan estudiando vamos a organizar otra clase de consulta ahora me voy a poner de acuerdo con el resto de los docentes hoy es lunes estoy perdido esto de la cuarentena como que ya no existe más ni día de semana hoy es lunes la próxima clase nosotros la tendríamos el sábado entonces vamos a ver si para el miércoles o jueves podemos hacer una clase de una hora entonces sería bueno que revisen todo que también revisen la ejercitación de la clase anterior por si tuvieron alguna pregunta mal y que nos tire un poco un intercambio más puntualizado si no bueno si no las clases se van a resolver de esta manera tratando en una hora de simplificar las cosas más importantes bueno nos vemos la próxima y cuídense no salgan apacientes bueno muy bien